Comunto es una organización con el objetivo de desarrollar programas de aprendizaje experiencial con la ayuda de caballos. Por medio de talleres las personas pueden aprender acerca de liderazgo, trabajo en equipo, habilidades emocionales, entre otros. Tenemos dos talleres. Los talleres son de tres días. Un taller es suficiente para que usted reconozca qué partes de usted necesita fortalecer, qué habilidades no ha reconocido que tiene, qué cosas puede utilizar que ya tiene dentro de su interior, conocer su interior, conocer un poco más sobre su intuición. Con un taller es suficiente para que mejore en gran medida la forma en que se conoce a sí mismo y lo conectado que va a vivir entre la sociedad y en su vida. Si por ejemplo la persona tiene energía muy fuerte o usa su energía todo el tiempo en 10, nosotros tenemos como un crescendo de nuestra energía. Podemos usarlo en 1, en 2, en 3, en 4 o en 10. Hay personas que se mantienen en 10 todo el tiempo. Su energía es tan fuerte que se mantienen en 10 todo el tiempo. Entonces el caballo ante esa energía lo que va a hacer es correr, ¿verdad? Porque eso es lo que le da miedo. Le genera miedo, le genera ansiedad, angustia. Entonces corre, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita la persona? La persona va a tener que respirar, va a tener que bajar su energía a lo mínimo que necesite para estar con el caballo. Y el caballo ante eso va a comenzar a bajar su energía también y los dos van a poder trabajar mejor. Pero si seguimos con la energía fuerte y hasta podemos gritar o algo, el caballo cada vez va a reaccionar peor. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que hay situaciones en la vida cuando la energía está muy subida de todo el mundo, que lo que tenemos que hacer nosotros es respirar. Para que respirar entre nuestro interior, para poder bajar la energía de los demás, ¿verdad? Y eso lo aprendemos aquí. Cuando la energía es muy baja, el caballo ni siquiera se va a mover. Si yo tengo mi energía, pero yo pienso que yo no voy a poderlo hacer, que yo no soy suficiente, que no soy suficiente para hacerlo, que no tengo la suficiente capacidad, que no lo voy a poder lograr, mi energía va a estar en uno o en dos. Y el caballo ante esa energía se va a quedar parado. No va a hacer nada. Porque el caballo sabe que yo no tengo la capacidad para poderlo hacer mover. Pero, ¿qué hacemos en ese momento? Si estamos aquí aprendiendo, lo que hacemos es aprender a subir esa energía. A subir la energía desde nuestro interior. Entonces, para poder hacer que cada uno se pueda. En el momento en que lo logro, mi energía llega a un punto en donde yo sí lo puedo hacer. Sí soy capaz, sí soy suficiente, ¿verdad? Y eso es lo que aprendemos con nuestros talleres. Hay una persona adentro del round pen que está siguiendo un objetivo. Si el ejercicio fuera de seguir un objetivo. Y las otras personas están afuera observando qué es lo que está pasando con el caballo. Las personas aprenden tanto de su trabajo con el caballo como de ver a los demás. Porque podemos ver dentro del round pen a alguien más trabajando y decir, eso es a mí lo que me pasa siempre. Cuando yo me acerco a una persona, eso es lo que me sucede. O cuando yo estoy en mi lugar de trabajo, eso que está haciendo el caballo es la reacción que yo tengo de mi jefe. Entonces, ahí podemos aprender no solo de nuestro trabajo personal con ellos, sino del trabajo de los demás. Hemos tenido familias que han tomado el taller, que han venido, primero tenemos un taller para padres, después tenemos un taller para adolescentes, y después tenemos un taller en donde mezclamos padres con adolescentes. Y están juntos en un taller. Y les ha servido muchísimo para conocerse, porque a veces hay personas que sienten que están actuando de una manera, y cuando se ven la reacción del caballo dicen, yo no sabía que yo estaba reaccionando así. Yo no sabía que mi energía se mantenía en 10. Yo pensaba que esa era la forma de vivir. Y con esto lo que aprendemos es una mejor forma de vivir. Nosotros trabajamos con mayores de 18 años hasta mayores de 60. O sea, podemos trabajar con cualquiera, con cualquiera de las personas se hace un taller diferente. Siempre que hay un grupo, dependiendo del grupo que sea, el taller va a ser diferente, porque los caballos se comportan de diferente manera, y el grupo mismo hace que el taller sea distinto. Hemos tenido talleres con personas menores de 18 años, pero el requisito es que los padres también tomen el taller. Por lo menos uno de los padres tomen el taller. Sin duda, Kubuntu es una experiencia fuera de lo común. Si quieres vivir esto de cerca con los caballos, ingresa en www.kubuntu.com.gt y haz una cita para conocer más de estos talleres. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Publi News, lo más importante de las noticias.